Eclesiastes, capítulo 9 Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al limpio, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón. Porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te vinire a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, adonde vas, no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en todo tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad, y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces, dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada. Y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Eclesiastes, capítulo 10 Las moscas muertas hacen eder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino le falta la cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportiriare baleado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en helio peligra. Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y ¿quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Hay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas, y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Salmo número 106 Aleluya! Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación, y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a sus un deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra, y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto, y humillar su pueblo entre las naciones, y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriva, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la mochedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo, Amén, Aleluya. Libro de Salmos Salmo número 107 Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por el camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron, y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce, y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves, y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová, y sus maravillas en las profundidades. Porque habló, e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto, y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanque de aguas, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos, y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas, y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos, a causa de tiranía de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes, y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos, y alegrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas, y entenderá las misericordias de Jehová? Salmo número 108 Mi corazón está dispuesto, oh Jehová. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra, y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquén, y mediré el valle de Sucot. Mío es Galahad. Mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y él oleará a nuestros enemigos. Salmo número 109. Oh Dios, de mi alabanza no calles. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado. Y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba. Me devuelven mal por bien, y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable. Y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos, y mendiguen. Y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor sea poder de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en misericordia ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición, y él ya se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pacto de parte de Jehová a los que calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban, y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano. Que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. Y en medio de muchos le alabaré. Porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Salmo número 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu nuestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Proverbios capítulo 22. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida. Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de Helios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda. Y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está fuera. Seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído, y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes el lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición.